¿Qué te parece Hugo si salimos ahora a exteriores? Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Jorge Salazar. Mi querido Jorge, buenos días, un gusto saludarte, buen inicio de semana. ¿Dónde estás y cuál es tu reporte? Buenos días Jorge. El gusto es mío, Luisa, Hugo y amigos televidentes. Estoy en el centro del puerto principal para darles a conocer una novedad, pero más adelante. En este momento les cuento que un fatal accidente de tránsito cobró la vida de una persona en el norte de Guayaquil. Hace pocas horas, dos vehículos colisionaron en la autopista Narcisa de Jesús a la altura del sector de Los Vergeles. Este accidente de tránsito se registró cerca de las 5 de la mañana. El ahora obsciso se movilizaba en el camión blanco que estamos observando en pantalla, cuyo conductor se ha quedado dormido al volante, según ciertos testigos. Y así mismo hay que indicar que al lugar acudieron miembros del cuerpo de bomberos y recuperaron el cadáver de entre los fierros retorcidos de la cabina de este automotor. Llama la atención al percatarse del deceso de su compañero, el conductor del camión, ni corto ni perezoso, abandonó el lugar. Se fugó del sitio y así mismo el conductor del tráiler con el que aparentemente habría chocado este camión. En el sector Los Moradores indicaron que los accidentes de tránsito son constantes a lo largo de la autopista Narcisa de Jesús, cerca de 12 kilómetros de extensión. Más aún en épocas de invierno. Recordamos, quien pierde la vida es el copiloto del camión, el conductor se dio a la fuga. Jorge, tengo una inquietud. ¿Tienes de casualidad el dato de la identidad de la persona fallecida? ¿Algo que pueda indicarnos de quién se trata? Solo se dio a conocer que tiene aproximadamente 40 años y que tanto el vehículo como él venían de Ambato, cargados con fruta y se dirigían al mercado de Montebello. Ah, Jorge, el choque es entre dos carros grandes, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, efectivamente. El camión al parecer se le fue encima a un tráiler. Ah, ya. El tráiler también abandonó el sitio. Pero pregunto, ¿el tráiler estaba estacionado? Se desconoce. Solo parece que lo impactó en la parte trasera. Ah, ya. No sé si iba despacio o estaba estacionado. Se desconoce. Ya, es decir, el señor que venía atrás lo impactó al tráiler y ahí es donde se produce la muerte de la persona, ¿verdad? Exacto. El choque en el camión fue sobre el lado derecho y es por ello que fallece. Claro, ahí está. Ahí se ve el impacto de sobre el lado donde venía el pasajero, justamente. Efectivamente. Aparentemente, como tú dices, se habría quedado dormido el señor, entonces eso provoca el impacto contra el otro vehículo que habría estado estacionado. O a lo mejor iba en movimiento, pero la velocidad, al quererlo a lo mejor rebasar, no fue lo suficientemente. Hubo, en todo caso... Se ha quedado dormido, dicen. Ah, pues ahí está. Es una lástima de ser así, pero la otra persona que aparentemente, de ser como tú nos manifiestas y como en principio se ve que se habría asusitado la situación, hizo muy mal en abandonar el sitio. Claro, especialmente el vehículo colisionado. Eso es porque no tendría la cura. No es el colisionante, sino el colisionado. Exactamente. Porque no era responsable. No, por atrás. Dice el vulgo, ¿no? La gente comenta, el que choca por atrás paga. Por supuesto. No, y la ley es clara, porque tú no ves por atrás lo que pasa. Por supuesto. Tú estás caminando o conduciendo tranquilamente, o estás parado en el semáforo, viene un carro y te choca por atrás. Ni modo que tú tengas la culpa. Hugo, con mayor razón para no abandonar el sitio. Por supuesto. No eras el responsable de la tragedia, como un dictazo del caballero. Hacemos la costumbre de nuestros medios.